Oye, mimito. ¿Qué es esto? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Más respeto, por eso los luchadores no quieren a los payasos, porque luego se los vacilan, se los cotorrea. Él aceptó de venir de buena gana y tú vacilando. Es que una cosa es un señor luchador. Pero, espérame, 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 tranquilo. Baja eso que me pone nervioso, baja eso. Primeramente dejen presentarlo, él se llama... R.B.D. Y los defenderé en el nombre de la luna. Oye, pero ¿ves qué te estoy diciendo? ¿Qué es esto? Por eso todos los niños que están en casa luego piensan que los luchadores hacemos payasas arriba del cuadrilátero. Y no es cierto, las llaves son reales, duelen. Yo digo que no. Bueno, es que hay de llaves a llaves. Hay la llave en Stilson, la llave de agua. Esa llave si te la ponen por el cerebro, pues iba a doler. No, 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 llaves de lucha libre. Por eso vengo el día de hoy a mostrarles aquí en el estudio algunas llaves para que vean que en realidad duelen los castigos. Vende, Vichy, duele. Oye, ¿qué diferencia hay de la lucha libre mexicana a la lucha libre americana? Que ahorita es un bub, sinceramente. Bueno, la diferencia entre la lucha nacional es que, pues, aquí se practica la lucha aérea, más lances, este, todo eso. Y la lucha americana, pues, es más de poder, más de fuerza. Por eso los luchadores los ven así bien, bien puertotes. Y, pues, los de aquí los ven flaquitos. Pero, ahora sí que las bases son las mismas, los castigos. Y son igual aquí que en los Estados Unidos. Oye, hablas medio raro. Tengo entendido que este tipo de luchadores que hablan así medio raro tienen un nombre en específico para que la gente conozca un poquito más de la lucha libre. Bueno, exactamente. Dentro de lo que es el ambiente luchístico aquí en México existen los luchadores técnicos, los rudos y nosotros los exóticos. Algo así como Pimpinela Escarlate, ese tipo de luchadores polvo de estrellas. Yo digo que el golpe que ellos dan no es cierto. No duele. A ver, bueno, ¿quién quiere saber? Davichín, Davichín estaba ahí abajo y dice no es cierto, si ni duele ni pega recio. Apartaban diciendo ellos, y a mí me consta porque yo escuché que pegabas como niña. Aquí, mira. Bueno. Demuéstrame que no pegas fuerte. Para que vean en casita que no se oyen los golpes y no duelen y ahorita él va a decir. Vámonos, primer raquetazo se llama, ¿verdad? Raquetazo o también se le comienza como pierrotazo. Ok, vámonos. No te muevas. No te muevas. Se movió, hay que repetirlo. Otra vez, otra vez. Oye, sí, vamos a volver a repetirlo. ¿Qué pasó? Me rompió el veracier. Viene, viene, viene. Viene, 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 viene. ¿Viene, tamborcito? ¡Tamborcito! 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 ¡Viene, viene, viene! ¡Ven para acá, tamborcito! ¡Viene, tamborcito! ¡Viene, tamborcito! Para que sigan diciendo si es verdad o es mentira la lucha libre. ¡Viene, tamborcito! ¡Viene, ya está del miedo! Bien, si no, pues luego te va a... ¡Grillos! ¡Grillos! ¡Ven para acá, grillos! ¡Córrele! A ver... ¡Córrele, grillos, córrele! ¡Córrele el de las piñatas! ¡Ven, córrele! Bueno, podemos hacer también una llave, como la ven en la lucha americana. Hay un luchador que se llama, este... ¿Cómo se llama este? ¡Yerico! ¿Yerico? ¡Yerico! Que luchó mucho tiempo aquí en México como corazón de león. Y bueno, pues ahorita tiene mucho auge en los Estados Unidos. Hay una llave que él llama las murallas de Yerico. ¿Las murallas? De Yerico. Que viene siendo aquí en México como un cangrejo. A ver, ¿la hacemos? ¿Para qué? Aquí hay un amigo que quiere participar. Pero, ¿por qué estás temblando, tranquilo? Dalai, hijo, Dalai, Dalai. Conocido en México como el cangrejo. Y la llave... Sí, sí, sí. La llave de Yerico o algo así me estaba comentando. Si no, ahorita me corrige. Oca abajo, oca abajo, oca abajo. ¿Qué pasó? Oye, ¿el dolor es mentirito o es de verdad? Pues yo creo que a él no le duele, porque no grita. A ver... ¡Ay! Oye, ya, 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 ya. Ya, 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 R.B.D., siempre. Oye, R.B.D. Oye, R.B.D., otra llave que también coincida, que a lo mejor lo conozcan con un hombre en Americana y aquí en la Mexicana sea con otro nombre. Ok, bueno, hay un castigo que utiliza lo que es un luchador que tiene mucho auge ahorita, que es John Cena, que es la llave del castigo que dice que no me puedes ver. ¡Flaco! 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 Todos piden que flacolina, a ver si aguanta. Y aquí en México, bueno, pues es un antebrasazo nada más, un golpe con el codo. Ok, este... ¡Flaco! 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 ¡Ay, lo siento! ¡Hola, Revedé! ¡Hola, Revedé! Tráiganle Juan Carlos, tráiganle Juan Carlos. Tengo que explicarlo con el micrófono y yo... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y ahí está, lo levanta por los aires y lo azota en la escenografía. Y eso, ¿cómo se llamó? Ese es el derribe. Y ya lo que hace la terminación del castigo es un antebrasazo. A ver, a ver. Y ahí vea cómo culmina el castigo. ¡Así! ¿Qué pasó, Flaco? ¿Qué pasó, Flacolín? Sí, Lele. Ahí está, Flacolín a ras de lona. Bueno.